Cumbia ¿Por qué me pides amor, ahora que ya te fuiste de mi? ¿Por qué me pides amor, no termino sin nada que decir? ¿Por qué me pides amor, no te das cuenta cuando soy? Cumbia ¿Por qué me pides amor, no te fides conmigo, no lo puedo resistir? ¿Y qué más quieres de mí? Si me perdonas, te decido Nada me importa de ti, el amor que te ofrecí Y tú lo echaste tantito ¿Y qué más quieres de mí? Con ojos tuyos crecían Nada me importa de ti Y el amor que yo te di Sin saber que te perdía ¡Eso! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Uy, uy! ¡Combia, prima! ¿Por qué me piden amor? ¿No te das cuenta cuando? ¡Combia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Uy! ¡Combia, cumbia! Y que más eres de mí, como tú no crecías Nada me importa de ti, tanto amor que yo te di Sin saber que te perdía ¡Eso! ¡A bailar con vieja la pierna y tú! ¡A bailar! 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 ¡A bailar!